La tarde de este 28 de noviembre, miembros del movimiento Donde Está el Dinero se concentraron en la plaza al soldado salvadoreño para exigir a Nayib Bukele mayor transparencia en su mandato. Tenemos un gobernante que tiene el más mínimo interés de respetar la constitución y por lo tanto nosotros vamos a seguir manifestándonos en contra de todo lo que involucra al régimen de Bukele. Tenemos cuatro causas principales que son el excesivo endeudamiento y falta de liquidez económica, el irrespeto al Estado de Derecho y la politización de la Policía Nacional Civil y la confrontación constante que tiene el presidente Bukele contra todo aquel que considera oposición. Al evento también se hicieron presentes aspirantes a diputados para los próximos comicios electorales. Es que el señor presidente no quiere ser transparente con las cosas que ha hecho. En el momento en el que no hay transparencia ya te da indicios de que hay indicios de corrupción. Son 3.286 millones los que pidió cuando se le aprobaron los préstamos, lo que dijo Nicolás del BCR antes de que lo despidieran. ¿En dónde se usó ese dinero? ¿Cómo se usó? ¿A dónde está? Vemos afrentas a la democracia que no son normales. Es decir, lo que pasó el 9 de febrero, las capturas de los miembros de las juntas de vigilancia son cosas que no son normales dentro del proceso democrático de un país. El movimiento hizo énfasis en el mal manejo de los fondos públicos y de los despidos que ellos denominan injustificados. La intención es que esto sirva como una semilla que germine dentro de las personas para que entiendan que la ciudadanía tiene poder y que así como se ponen se pueden quitar. La idea es que eventualmente previo a las elecciones podamos hacer despertar a la gente porque realmente nos estamos jugando la democracia para las siguientes elecciones. El movimiento recalcó la necesidad de seguir insistiendo al presidente de la república que evite realizar actos arbitrarios durante su mandato. Además aclaró que se mantendrá vigilante a las acciones ejecutivas. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.